Revolucionario Al viento aventó un disparo Me dijo compro el caballo Lo le hace que sea muy caro Lo quiero para mi gallo Llamado Joaquín Amaro Allá revolucionario Yo le vendí mi caballo No hubo ningún comentario Lo vi partir como rayo Pero el gran divisionario No trae en la monta mi vallo Peleando en pro de madero A lo que voy conquistar Apache llega ventero Llevando al jefe de vista En la batalla ligero Perdiéndose de mi vista Adiós General Amaro Usted va sobre ante el salón Usted sabe que es de caro Y yo le suspiro y lloro Apache es un cuaco raro Con cuatro pezoñas de oro Mándole pues Se quedó este metatema Claro que sí Llamarse al peseño de adiós Un saludo para todos Un saludo para el compadre Un saludo para el compadre Para todas 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 las guapas señoritas Que se encuentran aquí presentes Claro también les saludamos Allá para las guapas damas También por ahí Que se encuentran en escondidas hermano Pero bueno ahorita van a venir Estaban unas dos por ahí Claro que sí Ándale pues Por aquí hay un recadito En inglés o en español Don Villegas Que radica en la Unión Americana De parte de toda su familia ¿Estoy bien? Sí ¿verdad? Un saludo por allá Para Auditón Villegas Que radica ya En los United States Allá con mi compadre Donald Trump Un saludo a usted Para el presidente Por ahí hermano Fuimos a tocar por ahí Este En cuadrilla nueva Claro que sí Por cuadrilla nueva Le mandamos algo Una cartita Por unas palabritas De amor Al presidente Y le mandamos unas semillas Sosadas también hermano Y de frihuela Claro que sí Que llevaba todo incluido A Nati Por ahí lo echaste Pero bueno Esperemos que le gusten Al presidente A ver si te dejan entrar En cuadrilla Un saludo Para todos los presentes Bien contentos En eso voy a estar aquí En El Salitre Guerreiro Nos saludamos Familias Levan Un saludo Familias de Valderrama Un saludote muy cordial Para todos ustedes A todas las bellezas de aquí En El Salitre Nos saludamos con mucho respeto Desde luego Un saludo muy cordial Para todos ustedes Para todas las señoras Para Doña Sinfogo De ahí de Kutzamara Un saludo Muy cordial Sean bienvenidos Pásenla de lo más mejor Desde Televisa San Ángel En el estudio Vicente Para mi compadre Margarito Bueno vamos por ahí Con un tema Que nos acaban de solicitar Es llamarse por ahí Sonores Sus ojos negros hermanos Saludarle por ahí Claro que sí Jacqueline Saludamos Allá para sus papás Claro también Ya nos llegaron Las aguas de Tamarino Por acá compadre En este lado Andale por ahí Claro que sí Para buen amigo René Claro que sí hermano Gracias Nos visitas desde Zacapuato Comadre Claro que sí Bueno amigo Junior Más conocido como Junior Claro que sí Andale compadre Dice por aquí De parte de papá Del novio Le mando un saludo Para mi tocayo Para su hijo Dice por ahí Gustavo Torres Que radica allá En la Unión Americana Dice que lo quiere mucho Dedica a la canción De Frontera de Texas Andale pues Por ahí este Después de este Te invita la cumplasión ¿Cómo no? Ahí se manda Ahí se tenemos en puerta Claro que sí Este mismo tema solicitado Dice llamarse por ahí Sonores Sus ojos negros Claro que sí Para todos ustedes Y dice así Órale pues Vamos a mandar saludos Para los camaradas de Malandrín Claro que sí Que se encuentran acá presentes Al buen amigo Toro de Guerrero Claro que sí El hombre más pesado Claro que sí Órale pues Tiene un camión pasajero De esos que van pa' Sonora Y hoy va cansado y con sueño Cuando subió una señora Con unos ojasos negros Te verás encantadora Por ahí llegando a los mochis Yo le vi buenos morales Le pregunté que Dios era Me dijo que de Nogales Irán para Magdalena A visitar a sus padres Desde Obregón Hermosillo Tranquilamos muy bonito Me gusta ser para amigos Y se me anima un poquito Pero en Santana de Plano Se dejó dar un besito Dame otro beso en la boca Pero que nadie nos vea Que importa si aquí está Borja Agua aprieta o cananea Iba para Magdalena Ahora voy pa' donde sea En Santa María Tabasco Siempre fui muy maltratada Si no me han querido tanto No me trajera abrazada A usted le mando a algún salto Para que yo la encontrara Guaymas y Puerto Peñasco Los gran pelos y olvidados Y es que durmió entre mis brazos Tensa mi río colorado Y al cantarle a sus ojasos Le canto a su lindo estado En la pared Ahora vamos con el ritmo de cumbia compadre Ahora vamos para bailar A ven acércate mi amista ¿Dónde están los novios? a bailar y se van a bailar y vamos todos 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 a bailar ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!